Usted, señor Sánchez, las últimas 24 horas ha intentado pactar con quien nos llama banda. Banda. Ha intentado pactar con la derecha que prometió frenar. Y a ustedes, señorías de Podemos, les han tenido durante meses, durante semanas, donde querían, en platos de la tele quejándose. Nosotros durante la campaña hicimos una pregunta. ¿Qué PSOE nos encontraremos? ¿Qué, señor Sánchez, nos encontraremos? Ya lo sabemos. El del 155. Cuán más fuertes son ustedes, más se acercan a la derecha. Han perdido una oportunidad histórica. Usted ayer dijo, señor Sánchez, que lo había intentado por todos los medios. Es literal. Si dice la verdad, es un incompetente. Si miente, es un negligente. Un irresponsable. El único escollo a que ustedes, en noviembre, se acerquen a la derecha, guste más o guste menos, es este grupo parlamentario. Esquerra Republicana de Cataluña. Volveremos. Y volveremos más fuertes. Gracias. Gracias.